Steve contra... Tenemos Steve Capitán Falcon Capitán Falcon Me sorprendió el pick de Calva Flow Siguiendo con Steve Mientras que Starla con su clásico Falcon Debe ser que lo quiere calentar Porque se dio cuenta de que Su Steve tal vez no dio la talla en el set contra Morroco Más sin embargo tiene algo preparado Para el siguiente set Entonces le respeto la opción Aunque sin embargo Starla tiene muy buen récord contra Steve Si, por lo menos contra el Steve de Agota El de Anielo Realmente ha demostrado que sabe mucho Sobre cómo lidiar con este personaje Tal cual Pero hablando bien del Tama De ahí está Le clavaron 59% Pero también empieza él Yap Tal cual Solo 35% Uy, intento de spikeo ahí Muy buena reacción Con ese... Con el softbeat Pero Caduce Lo más probable es que tal vez Calva Flow Vio el map Vio los vídeos de Wai Do Y ahí él prendió Ah, tú dices Yo creo que sí Por cierto Flamas Yo te dentro unas horas Yo te escribo que te dé una sorpresita Vale Pero bueno Retornando al set Uy Ok, otro un poco raro Esa opción es más que está para matar Lo puede estalear Ops Más Ok, buscando Busco el error de pánico Pero no conecto Ah, que le paga el electric El electric Coño Ya va así Bueno Falta que haga la tech Ajá, ajá Uy Uy, el side beat se suicida Y sin put en ese side beat Ahora tenemos a... Tenemos ventaja por ahorita para Calva Flow 85% Tiene oro Puede al menos asegurar herramientas de oro Para la siguiente stock Ajá Ok, le leyó el salto con ese... Con ese backer Muy bien hecho Estamos en even game hasta ahora Jab, 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 jab Exactamente Si haces DI hacia adentro No debería pegarle la hipbox de... Del spike Exacto Porque es algo en alguien que es grande como Capel Falcon Oh Ok, pero Que lo... Pero que hace spike Antil Muy bien Ok Downer Pone los bloques para salir de... De Jogo Sigue en la secuencia Uy El... La... La mesa le frenó El conectar ese daño Intentó hacer el rid alert con el offsmash Pero no conecta Downer Pero eso sí mata Muy desesperado de parte de Scarlet Pero se lanza con todo por el downer Pero no conecta Calva Flow con casi nada de materiales Pero tiene la ventaja Sorprendente que siga Simplemente con material Con las herramientas simples No... No se ha puesto a construir No, eso... Eso es lo que yo te decía en el anterior Sede Es curioso que Que Calva Flow Sea un speed que... Que no mina Sí No monta paredes No simplemente mina Realmente solo saca... Saca los combitos Estarla haciendo todo Para poder desgardearlo Opino mata Por casi nada La próxima creo que sí mata Exactamente Exactamente Ok Le rosa hacia... Hacia el borde Está shabat Eso es lo que pesan Señor Los fotogramas andan explotando Exacto Yo... ¡Ah! Me pifrime Ese es para mío Eso es bueno Pero... Pero uno a uno Entre ambos Nuevamente Última stock para ambos Solo 35% Ok No, bueno No hay como con la J Así va ¡Ay! No, no mata Hizo bien el recovery Diagonal Se recupera 55, 25, 34 Uy Cuidadito Con ese... Con ese side beast Backer Sigue colocando En situación incómoda Down Ok Excelente Down Buen tech Esto está A una Rodilla ¡Ah! Ya ahí estaba ¡Ah! Ese cudo estaba peligrando Pero Dios mío Señores Esto se quieren matar De una vez Sí va, sí va, sí va Buen punish Esto la salina Por un carrito Con redstone Pero ¿Qué le pasa A Calva Flow? Pero ¿Qué le pasa A Calva Flow? Dios mío Esta bu... Este muchacho Está trolleando Definitivamente Está trolleando Puede que ahorita Está trolleando Con el Steve Pero puede ser Que si lleguemos A un hipotético 2-0 Tengamos a un... Tengamos a un... Tengamos a un Calva Flow Volviendo con su Violet Y se canse De dejar que Starla Se divierta Bueno Volvemos a Small Battle Para el juego Número 2 Sí, está trolleando Porque definitivamente Y ahí está Cambio el baile No, no espero El 2-0 Mírate Están haciendo Una preguntita En el chat ¿Qué opinas? Que viene el chat 3-3 1-1 Ok 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 Ya estamos hablando Ya me está gustando Lo que te estás llegando Bueno Pero como hacen Colombia Con esos invitados Porque en el año pasado Tuvieron a Patality Y ahorita tiene Chax También otros nacionales Tuvieron a Antay Ahora tienen a Chax Bueno, tiene... No, no La mechita ahorita Está prendida Y eso es en... Creo que la primera semana de diciembre Tengo entendido No, no estoy seguro De verdad No me acuerdo mucho La fecha de la Comunidad Colombia Uy Uy No hagas eso No puedes hacerle eso Violet Ok Lo busca Ah, y el stage chepay No hace tech Pierde la primera stop Wow, Chax Hacen un turn Por Latinoamérica Que se venga Para las stages Ese es bueno Este torneo es bueno Ok Quiero para allá Ok, por ahora La ventaja está Para Calva Flow Pero Puede ser que Una opción Que suga de Starlight Le quita Y la primera stop Calva Flow Uy Eso casi Buscando esa rodilla Estaleando un poquito En el ex Ok Excelente Nerve 1 a down A Backer Y le quita la primera stop 44% nada más En Starlight Wow Ok Eso fue el intento de Backer Ya Yapi 39% Y ven en porcentaje Pero Ok Eso mata No mata Pero esta vez Pero la segunda Si Y la próxima Que Ya va No equivoqué Con el Ah, con el Macao Ah, sí 1-0 a favor de Starlight Estoy poniendo carne Perdón Chat Ok Ya está Excelente Para ver Tiene el salto Uy Bueno Yo no sé si realmente intentó Predecir a él Bajando con el O B O Fummi Simple O Fummi Simple Si No, ya lo robaron Bueno Por ahora Ya este porcentaje de muerte Para Capitan Falcon También un porcentaje de muerte Para Violet Así que cualquiera Uy, buenas por dos Ok Ok Un poquito de Spaghetti Por Calva Flow Se nota Se nota Un poquito Como está de principales Si Busca el NER Excelente Parry Bien reaccionó A que parry un multihit Muy bien de su parte Ok Per Ok Exactamente Está buscando el NER Opera rodilla Le está buscando la rodilla En la situación más perfecta Uy El power match Que no conecta Uy El off match Posiblemente hubiese matado Porque Opera De lo más de Capitan Bueno Eso Nuevamente Falta a la rodilla Oper Lo puede separar Cualquiera de los dos players Pero Le lee el salto Con el Oper Uno Uno Entre estos dos A ver Falla esa rodilla Le costó Le costó Le costó Demasiado Starla Ambos Fallaron Punices Que le pudieron Haber costado El juego Pero bueno Al final Calva Flow Logó Llevarse el set Bueno Chat Dígame ¿Quién creen Que gana Este set? Si ¿Quién creen Que se lleve el set? Calva Flow O el que es Calva Flow No Tiene que ver Hay pena Starla De verdad Me gustaría verlo Ganar También Porque creo Que tiene tiempo Que no le gana Calva Flow Eso es verdad De hecho La última vez Que han jugado A ambos Calva Flow Ha tenido la ventaja Pero es porque Starla Siempre consigue La ventaja inicial Pero no la mantiene De hecho Esa es la razón Por la que yo decía Que no salga Ashgardear A baile Porque Precisamente Es por eso Que ha perdido Juegos Incluso sets Repetimos nuevamente Small Battlefield Para el juego Número 3 Primera interacción Para Starla Quien busca Agresivamente Ese offmatch Después de El last attack Ok Cuidadito Intentar leer El chat con el op Sin embargo No logra conectar Nada Calva Flow Está Está leyendo Está reaccionando Muy bien A todas las opciones De Starla Y castigando Con el op Ajá Uy Casi logra Conectarlo Eso La rodilla La rodilla No va a matar Porque Bailen No es tan Liviano Ok Se recupera tranquilamente Pero el Vaker Casi se lo lleva Por poco Uy Eso casi Casi se llevó A la stop Pero al final Calva Flow No se puede recuperar Y pierde la primera stop Uy Uy Me pregunto Si el armor De SAV Funciona Contra el Nair Si debería Lo que pasa Es que el SAV De Falcon Es raro Con ese tema De la armadura Hay veces que se come Lo que sea Y hay veces que Ni traga Que todo se lo traga Uy SNR A A Fair Offstage Consigue la stop Grande Flama Vale Pero bueno Tengo aquí Por ahora No le sale El Graff Falcon Kick Para sacárselo de encima Ok 21% A 86 Calva Flow Buscando Lo que más sabe hacer Para poder Ok Ok Buena reaccionada Bucket Se lanza Uy Excelente Lo pide Starlap Busca el Forward Smash Yo creo que le daba tiempo Incluso a cargar Forward Smash Siendo falto Ok Muy buena Esos cáncer Esos auto cáncer De los Backears En la plataforma Y ahora tenemos A Starlap Con buena ventaja Solo 67% Pero para baile De esto puede ser Porcentaje de muerte No sé si te mantienes Center Stage No sé Yo solo veo Un Center Stage Cuando busca Tech Yo solo veo Una cosa Down Smash Esa escudo Down Smash En neutral Bueno Pero si En los Bailes No funciona Eso es algo Que dejó de hacer Calva Flow Menos mal Pero él Era muy conocido Por buscar eso Down Smash Neutral Rarísimo Y no es la cosa Más loca Que ha hecho Déjame decirte No 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 creo que Con ver todos los videos Que tiene este muchacho En el canal Creo que hemos visto Cosas peores Sí Uy Estuvo brutal Ajá Verdad Mira Ojalá volver a tener Más colombianos Más extranjeros En torneos Acá en Venezuela Como fue En el anterior Stone Ocean Sí De verdad Que muy Fue bonito Por parte de Mema y de Flamas Por haber venido No sé ¿Quién eres Conner? No sé ¿Qué es eso? Conner Pero bueno Calva Flow Tonde a las cuerdas Una última stock Solo 30 Tiene un stock Entera de desventaja No ha podido Literalmente Quitarle stock Pero Excelente Y Y Por parte de Starlight Y se lleva El tercer juego Todavía no No han sido No han sido Suficientemente Que subo Pero está bien No canto Sí Jajaja Safe Ah bueno Bueno Continuamos Juego número 4 No cambia escenario No cambia personaje Esta la consigue una ventaja Una win muy sólida Contra Calva En este último juego Vamos a ver si logra Conseguir ese momento Para terminar Lleganos el Cerdo Exactamente Logra Existir a todos los ataques Del nerf Uy el Cerdo Puedo haber sido peligroso Ok Eso Me pareció bueno El raid Por el Como es Alteca La plataforma Pero no logró Sacar un mucho Porcentaje De ello Oseo Pero no conectó Sigue La situación De ventaja Para Starlight El control Excelente control Del escenario Tiene Calva Flow Contra Es que se ve Demasiado En de ventaja De Space Se ve demasiado Que ahorita El neutral está bailando A favor de Starlight Pero ahorita Las interacciones Que está ganando Calva Flow Pueden ser necesarias Para poder Para poder devolver Cuantos saltos sacó En esa jugada Si Excelente Upper Para evitar el downer Vemos que Starlight Está jugando muy bien En este cerdo Está jugando tranquilo Está jugando sólido Seguro Así es como debe ser Esa es la cosa buena Que tiene él Una de las cosas Que aprendí jugando Con él específicamente Es cambiar el ritmo Del game Y vemos que de repente Starlight a veces Se agacha A veces se queda parado Si A veces juega tranquilo A veces quiere cambiar El ritmo del juego Cuando siente que está Perdiendo la situación Pero cuando está ganando Él se te lanza En la cara Se tiene con todo Falla en castigar Falla el castigo No castigan No castigan el net No castigan el opi de falcon Uy Por el momento vi el backdrop Pero no No logro golpearse Vaquer Exacto Como yo te decía No está forzando nada No está Ve que no tiene control Del escenario Y realmente no se toma Opciones arriesgadas Está se ataca Excelente Y se aprovecha el my day Y le quita la primera stock A Calva Flow Starlight cada vez más cerca A llevarse el set Uy Un buen parry ahí Pero no consigue punish Exactamente Ajá Ajá Roilla Eso mucho daño Se lanza con todo Pero no pierde la stock Esperemos que eso no le cueste el set Porque eso fue una opción Totalmente innecesaria Sí, fue innecesario Pero casi se lo llevamos Ajá Creo que también estará Casillera Ve que Calva Flow Ya está empezando A tirar, adivinar Pero Manuel Tenemos varias redes sociales Hasta un grupo de Facebook Está nuestras redes sociales En Instagram En March Venezuela Puedes estar pendiente De todos los torneos Que se van a realizar A lo largo del país Lo otro que tienes que buscar Realmente Simplemente puedes participar Eres bienvenido En caso de ser un menor de edad De verdad Lo que más se recomienda Es que vengas acompañado Por un mayor Un representante Etcétera Para que puedas participar Tranquilamente También traten de llevar Sus controles Al menos que el torneo Se pueda agilizar Lo mejor posible Uy Casi conseguí el downer Eso hubiese matado Porque no tenía asalto Se lanza con todo Con el downer Este es el lugar De no Va que no conecta Ok Tienes que sacar a Calva Flow De la esquina Porque es cual Pero olvídalos ahí Olvídalo Falcón Geek Falcón Geek Falcón Geek Falcón Geek Falcón Geek Falcón Geek Calva Flow es alguien Que es demasiado opresivo Cuando está en la esquina Y fácilmente Puede hacerte entrar en pánico Porque Con tantas opciones Que tiene en la esquina Para matarte off base Pues como no Como no estarlo Y ese ner Ganándole a todos Los aéreos de Falcon Ay papá Se murió No Uy Muy buen delay En ese OP Vamos que Calva Poco a poco Está rascando Y nerda se ataca Falcón pesa Pero eso Uy Casi mata El OP no conecto De milagro Hasta donde Creo que los dos Arthus Creo que se juegan En las dos En las dos Al menos en lo que he visto Aquí hay gente Que tiene el 64 Y creo que lo juega En el computador Uy Eso nos va a matar Uy Consigue la stock Se lo llevo Starla 3 a 1 Pots over Calvo Flow Y avanza loser semis Con ese doble spike Que nadie se esperaba Excelente doble spike Para llevarse el set Así Es Es An No No No